Creo que hoy más que nunca tenemos que mantenernos juntos, toda la comunidad latina, las minorías, porque juntos somos mucho más y cuando hay virus del odio ahí esparciéndose, creo que es cuando más hace falta amor y hoy lo estamos haciendo a través de la música. Creo que la unión hace la fuerza y mencionando un poquito lo que decía, la diferencia entre el concierto pasado y este, la incertidumbre que puede haber. Hay gente aquí afuera que creo que prueba que todos unidos somos muchísimo más fuertes, la vida va a seguir y entre nosotros nos podemos seguir apoyando como lo estamos haciendo. Así que nuestro mensaje es de unión, nuestro mensaje es que aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Y que se informen también porque mucha de la incertidumbre viene por falta de información y por eso viene miedo. También que se informen, que sepan sus derechos, que sepan que nadie les puede decir y que se informen que el conocimiento es poder. Gracias. 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 Creo que tenemos una relación muy linda con todos y cada uno de ustedes. Tenemos la grandísima fortuna de hacer lo que más amamos hacer. El poder estar aquí después de 12 años de carrera nada más nos hace más agradecidos. Sabemos que esta carrera va de la mano, no nada más es música, pero es de todos los que tenemos a nuestro alrededor y les agradecemos a todos ustedes siempre el cariño, el respeto y cada vez que tengamos tiempo, créeme, mientras no están pasando otras cosas dentro del camerino, porque a veces también tomamos muchas entrevistas vía telefónica y demás, aquí estaremos y les daremos la cara con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.